Muy buenos días, papitos, chicos. ¿Cómo están? Feliz día para todos. Desde la Estrategia Aprende en Casa, con la Unidad Educativa del Futuro en Mañana, y desde el grado de preescolar con la docente Blanca Cuellar, vamos a trabajar un nuevo tema hoy, que es Mi Ciudad. Entonces, vamos a ver qué compone nuestra linda ciudad. Nuestra ciudad se llama Bogotá. Entre las cosas que tenemos, o los espacios que tenemos en Bogotá son, primero que todo, que está poblada con muchas personas que ejercen diferentes profesiones, ¿cierto? Por otro lado, tenemos que nuestra ciudad está compuesta por muchas viviendas, edificios y muchas casas, que se caracteriza por todas estar juntas. También tenemos, por otro lado, los hospitales, los colegios, muchos colegios. También tenemos como espacios o lugares, las vías, que son los medios de transporte, los que se ubican por estos espacios, los parques, ¿cierto? Eso es lo que tenemos en nuestra ciudad. Muchas gracias y un gran...